Fronteriza por los Derechos Humanos presentó un reporte anual de presuntos abusos a migrantes por parte de dependencias como la Patrulla Fronteriza, CBP, ICE, Policía Local y Estatal de Texas en el área de El Paso. Estamos viendo en realidad un ataque masivo a los derechos humanos en la frontera México-Estados Unidos y no hay ninguna consecuencia. El documento denominado el Estado de los Derechos Humanos y Civiles en Texas 2022-2023 enumera 177 presuntos abusos que en su mayoría involucran a agencias federales. La Patrulla Fronteriza en los momentos más graves de la crisis humanitaria estaba siendo redada en centros comunitarios, en refugios, en iglesias, en donde no debería ser. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza fijó su posición. CBP trabaja constantemente para mantener el más alto nivel de estándares profesionales en sus interacciones con todas las personas encontradas. Es importante entender que la agencia no puede actuar sobre ningún problema o acusación percibido a menos que se señalen a nuestra atención a través de canales formales. Vamos a mandarle el reporte y vamos a reunirnos con cada una de esas agencias porque lo que nos interesa es que ellos respondan, pero no solo respondan defendiéndose, sino que tienen que cambiar esa política que viola los derechos humanos y los derechos civiles aquí en la frontera. En caso de creer que se está cometiendo un atropello por parte de un agente de CBP la dependencia, invitó a presentar una queja en la página web help.cvp.gov, una plataforma lanzada recientemente que se encuentra en inglés y español. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.